Hola chicos, mi nombre es Lucas y vamos a seguir con la, veamos, creo que esta la quinta parte, no se, no me acuerdo bien, bueno, vamos a empezar, esto, entonces, tenemos que seguir por aquí, hay un cartel aquí, que dice, alerta, matrimonio canino, matrimonio camino, canino, canino, what the fuck, ok, nieve, y me tapado con enemigo, Lesser Dog, aparece, oh, pero es tan cute, acariciar, 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 acariciar. Apenas alzas tu mano y Lesser Dog ya esta emocionado, jadeo, jadeo, nah, oh, yes, Lesser Dog ladra emocionado, ah, piedad, bien, lo he perdonado a Lesser Dog, porque era muy, era muy cute, oh, what the fuck, what the, eso es un mapa, eso es un mapa, a ver, a ver, como era, como era, creo que ya se donde queda, creo que ya se donde queda, Es aquí, no, sí, hay un interruptor escondido en la nieve, click, fue fácil, me pregunto si ese fue a un puzzle de, de, de Paparius, me pregunto. ¿Qué es ese olor? ¿Dónde es ese olor? Si tú eres un olor, identifícate. Mmm, aquí está ese extraño olor, me hace querer eliminar, eliminarte a ti. La pareja de perros te asalta. Ah, qué bonito, miren, se ve esa nieve, le aparece un corazoncito. Dogami. Terbolgas en la tierra en la nieve, hueles como un cachorro raro. Patemo kolumana. Terbolgas en la tierra en la nieve, hueles como un cachorro raro. Llévate a esposa, digo a mí, pulgas, no hagas eso. Ah. Puede que los perros quieran olorarte de nuevo. No toques mi perro caliente, se refiere a mí. Ah, ¿por qué este, por qué este, por qué este, por qué este, por qué este? Puede que los perros quieran olorarte de nuevo. Caramos, te comes el caramelo muslo, ha recuperado 10 puntos. Subcampeones, apachorro, por supuesto que salimos segundos, dice la perrita. Ah. Puede que los perros quieran olorarte de nuevo. No haré eso. Acariciar roda. Te refuelgas en la tierra y en la nieve, hueles como un cachorro raro. Llévate a esposa, digo a mis pulgas, no hagas eso. ¿Por qué esa parte fue que los perros quieran olorarte de nuevo? Eh. Los perros te huelen de nuevo. Luego de revolcarte en la tierra, hueles mejor. Que huele como, ¿es un cachorro? No. Un cachorro perdido. Tengo una tarta caramelo, tus pesas se han rellenado. Sub. ¿Ah, cierto que los azules no te promocan nada si te quedas quieto? Los perros crean que esa era un cachorro perdido. Te promocan la tierra y la nieve, hueles como un cachorro raro. Por supuesto, te salen unos segundos. Vale, pues. Los perros crean que esa era un cachorro perdido. No puedo. Actuar. Rodar. Trabajando la tierra y la nieve, hueles como un cachorro raro. Llévate a esposa. Esta pelea va a tardar siglos. Joder. Robler. Los perros ya saben que hueles bien. Que huele como, ¿eres un cachorro? Yes. Cachorro perdido. Noto que mi perro caliente. Ay, 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 ay. A acariciar. A acariciar. Wow. Acariciar. Bueno, no me deje fuera, dice la perrita. Le voy a acariciar allá. Actuar. Acariciar. Acariciar a la... ¿Qué hay de mí? Un perrito que acaricia perros. Increíble. Las mentes de los perros han sido expandidas. Bien. Los perdoné a los dos. Los perros pueden acariciar a otros perros. Se nos han abierto un mundo. Gracias, cachorro extraña. Bien. Estoy haciendo la mejor ruta pacifista del mundo. Toca activar esto y esto. Esto de aquí abajo, esto de aquí abajo. Y a la... ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y, más importante, ¿queda algo para mí? ¿Qué dice esa paparri sobre tu espagueti? Lo comí. ¿En serio? Caspita. Nadie había disfrutado de mi comida antes. De acuerdo. No temas, humano. Yo, maestro chef paparius, daré toda la pasta que puedas comer. Je, 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 je. Ñe. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah, que hay otro puzzle. Humano. Mmm. ¿Cómo te lo digo? Estaba tardando mucho en llegar, así que decidí mejorar este puzzle. Arreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Ahora la solución es diferente. Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado. Supongo que lo estoy diciendo es... No te preocupes. Humano, yo, el gran paparius, resolveré este dilema. Y ambos podremos proseguir. Mientras, no duertes en intentar hacer el puzzle. Intentaré no darte la respuesta. Bueno, chicos. Este, lo que voy a hacer ahora, me lo dijo el Álvaro. Así que, esta parte, esta parte hay que aplaudir al Álvaro, que fue el que supo cómo enseñarme a pasar esta parte. Entonces tenemos que hacer así. Movemos todo aquí. Tocamos este. 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 Ahí está. ¡Oh! Lo has resuelto. Y lo has hecho sin mi ayuda. Increíble. Estoy impresionado. Los puzzles te deben importar tanto como a mí. Bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar. Puede que ella sea demasiado fácil para ti. Me encanta reírse así, se nota. Ahí está Sans como... Soy Sans. Tástico. Oye, es ser humano. Te va a encantar este puzzle. Lo creo la gran doctora Alpis. Estas baldosas, una vez que hay este interruptor, comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas rojas... Ok, voy a denatar todo esto porque yo ya lo... Yo ya... Es muy largo, ¿ven? Es muy largo. Bueno. He hecho magia. What the fuck?